Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog Numismático. En este caso vamos a hablar sobre las monedas acuñadas durante la Revolución Mexicana en Jalisco, más concretamente en la capital de Jalisco que es Guadalajara. Y esto lo hago porque Bricks and Bustos, que es una casa de subastas afincada en la Ciudad de México, subasta el día 10 de noviembre de 2023 una colección dedicada exclusivamente a la ceca de Guadalajara y al estado de Jalisco. Entiendo que toda esta colección viene de un solo excedente, son 367 lotes donde hay monedas bastante interesantes, hay algunas piezas raras, como por ejemplo una que vamos a ver, una prueba de acuñada durante la Revolución Mexicana. Y en esta colección, entre estos 367 lotes, se encuentran tanto monedas como medallas, como billetes, hay muchos de bancos privados, e incluso fichas. Hay piezas interesantes de época virreinal, incluso de época de la Guerra de la Independencia también, y luego ya de la etapa mexicana. Pero bueno, entre todas nos vamos a centrar en las monedas de la Revolución Mexicana. Que, bueno, vaya por delante que yo no soy ningún experto en la Revolución Mexicana como tal. La verdad es que he estado varias horas leyendo sobre la Revolución Mexicana para hacerme un poquito la composición del lugar. Y bueno, es realmente complejo. Todo lo que ocurrió fue una guerra civil que se prolongó entre 1910 y hasta 1920. Creo que algunos autores la consideran que acabó más tarde, pero bueno, vamos a poner en ese marco, ¿no? La década de 1910. Y bueno, pues al final enfrentó a mucha gente porque, bueno, pues lo que fueron los revolucionarios, que fueron contra el gobierno de México, pues al final acabaron luchando unos contra otros también. Hubo muchos caudillos que consideraban que ellos tenían la única legitimidad. Y bueno, pues al final se complicó mucho, pues porque también participó mucho el sustrato social, digamos, mexicano. Entonces se vuelve muy, muy difícil. Y yo, sinceramente, no sería quien para aquí explicar detalles de lo que ocurrió durante la Revolución Mexicana. Bien, dicho esto, lo que sí que puedo decir es que esta revolución, esta guerra civil, supuso un cambio en el circulante y en el monetario, ¿no? En las emisiones de las monedas como es normal. En cualquier guerra de esta entidad, pues hay un impacto importante en la emisión monetaria, en los aspectos numismáticos y también, pues en lo que es el circulante, ¿no? Porque ocurrió lo que ocurre en casi todas las guerras, que es lo primero es que el oro y la plata desaparecen de la circulación. La gente las atesora y en muchos casos salen del país, ¿no? El que puede sacar su capital fuera del país o el que puede utilizar este oro y esta plata también para comerciar con el extranjero, pues lo hace. Y muchas veces es del propio Estado, porque claro, cuando tienes que comprar armas al extranjero, pues las tienes que pagar con oro y con plata, muchas veces. Entonces, bueno, pues lo dicho, la moneda como tal, quien pudo la atesoró, quien pudo la sacó y, pues por la ley de Gresham, al final, se quedó el país sin moneda. Y esto le sucedió, especialmente al principio de la guerra, una gran emisión de billetes, de billetes que, bueno, ocurrían porque era una forma sencilla de proporcionar numerario. Claro, al final, imprimir billetes es mucho más barato que hacer lo propio con monedas. Entonces, bueno, pues se emitieron, como digo, mucha cantidad de billetes y luego esta emisión de billetes se ve también empujada por un efecto que ocurrió y es que había gente que prefería no tener dinero en el banco. Mucha gente, entonces, preferían llevarse el dinero a su casa, aunque fuese en forma de billetes, mejor eso que tenerlo en el banco. Porque, claro, si lo tienes en el banco, esto es algo muy fácilmente confiscable. Un ejército que entre o el propio gobierno que esté, fácilmente puede decir, bueno, esta persona tiene tanto dinero, pues simplemente se lo confiscamos y se acabó. En cambio, bueno, pues si se tiene el dinero en billetes, en casa, pues a lo mejor no es tan fácil que venga alguien y lo confisque, ¿no? Esto me recuerda a la anterior crisis, era, no sé, 10 o 12 años. Conocí a varias personas que sacaron una gran cantidad de dinero del banco, ¿no? Para tenerla en su casa y eso que simplemente era una crisis económica. No había ejércitos moviéndose por España de un lado a otro. Pero, bueno, veis que este tipo de comportamientos sociales, pues no son nuevos, ¿no? Ocurren en muchas situaciones. Bueno, pues eso. Al principio se exprimieron muchísimos billetes y esto hizo, pues, que no se forjasen muchas monedas, porque era más fácil sacar billetes. Pero, claro, al final, pues hace falta moneda para el menudeo. Y, bueno, pues ya pasando unos años sí que empezaron a acuñarse monedas. Especialmente los ejércitos de dos personas que son bastante conocidas fuera de México. Que fueron el ejército de Francisco Villa, de Pancho Villa, ¿no? En el norte. Y el ejército de Emiliano Zapata en el sur. Porque, bueno, yo creo que son dos personajes que al menos a todos nos suenan. Son, desde luego, de la Revolución Mexicana. A cualquiera que preguntes fuera de México, siempre te va a citar estos dos personajes. Bueno, como digo, estos ejércitos acuñaron sus monedas. Fueron monedas generalmente de cobre o de otros metales, de metales no preciosos. Y con una labra, pues, muy tosca. La verdad es que no es que fuesen unas acuñaciones muy buenas, que se diga. O sea, sí que se acuñó plata y oro, pero en pequeñas cantidades. Por eso, porque cuando se acuñaba plata o se acuñaba oro, pues, enseguida se atesoraba o enseguida salía del país. Entonces, al final servía de bastante poco si lo que se quería era proporcionar un numerario a México. Y aquí hay otro aspecto importante, que este es un aspecto también que invita a la reflexión, ¿no? La asociación numismática estadounidense, la American Numismatic Society, se preocupó de las emisiones de la Revolución Mexicana desde el principio. O sea, ellos, al poco que empezó la Revolución, ya estaban estudiando estas emisiones y viendo a ver qué pasaba y demás. O sea, durante la propia Revolución, durante la propia guerra. Y esto, bueno, hizo que se pudiesen publicar estudios muy, muy pronto sobre las monedas de la Revolución Mexicana. El primero de ellos lo publicó un tal Holland Wood en el año 1928. Si lo buscáis, pues, es fácil de encontrar en la web y lo tenéis enlazado en el artículo que acompaña a este podcast. Es de acceso gratuito. Y, bueno, pues, esto es interesante, ¿no? Porque vemos que la Revolución, bueno, pues eso ocurrió entre 1910 y 1920 y ya en 1928 había un catálogo al respecto de las emisiones propias de esta Revolución. Fijaros que esto no ocurrió, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Tuvo que esperar mucho tiempo a que se catalogasen los billetes. Y eso tuvo sus implicaciones que llegan hasta el día presente. Y es que, al haber hecho estudios tan cerca del tiempo de emisión, pues, se pudo localizar a las personas responsables o a los lugares, se pudieron ir a los lugares donde se habían emitido estas monedas o otros billetes donde hubiesen circulado. Y muy pronto se recopiló muchísima información. Información que luego, obviamente, fue ampliada más tarde. Hubo muchos más estudios a lo largo del siglo XX. Pero este estudio inicial dio muchísima información. Y, además, los coleccionistas, pues, tuvieron, digamos, una fuente a la que agarrarse, pues, desde el principio. Por cierto, que no lo he dicho, pero estas monedas se suelen llamar monedas revolucionarias. Todas las emisiones, estas de la Revolución Mexicana. Bien, y ya puestos este marco general, vamos concretamente a la ciudad de Guadalajara. Que ya sabéis que es la capital de Jalisco. A ver, la ciudad de Guadalajara lo pasó especialmente mal entre 1914, 1915 y hasta 1916, diría yo. A ver, antes de 1914, Jalisco no es que fuese el centro de toda la guerra, ni mucho menos. Pero, bueno, sí que había cierta tensión, pues, entre los revolucionarios y el gobierno de Victoriano Huerta. Hubo una batalla muy famosa, que fue en julio de 1914, donde el ejército del noroeste tomó Guadalajara. Este ejército del noroeste estaba controlado por los hombres de Venustiano Carranza, que, bueno, pues era otro, vamos a llamarlo así, otro caudillo, ¿no?, de un ejército que es muy poco conocido fuera de México, por lo menos en España. No es tan conocido como Pancho Villa o como Emiliano Zapata, pero también tiene muchísima trascendencia en la Revolución Mexicana. Bueno, pues este ejército del noroeste libró una batalla, una batalla muy conocida en Guadalajara, que es la batalla de Orendain. Y, bueno, pues se hizo con la ciudad, y tomó la ciudad, y ahí entraron. Así que, bueno, pues los revolucionarios se habían hecho con Guadalajara. Pero, claro, la cuestión no acabó ahí, porque resulta que empezó a haber escisiones dentro de los revolucionarios. Empezó a haber problemas entre, concretamente, entre Carranza y Francisco Villa. Entonces, Visturiano Carrasca, hemos dicho que controlaba el ejército del noroeste, pero es que Francisco Villa controlaba el ejército del norte. Entonces, bueno, pues estos problemas hicieron que al final ocurriese una especie de guerra también entre Villa y Carranza, que se encarnó ahí en Jalisco, y concretamente en su capital, que era Guadalajara. Entonces, bueno, al final, Villa entró en la ciudad de Guadalajara el 17 de diciembre de este año de 1914. Parece que entró en la ciudad sin resistencia. Y, bueno, pues fue todo un desfile triunfal. O sea, podéis buscar también un montón de fotos, hay vídeos. Bueno, se compusieron hasta rancheras, para recordar el paso de Francisco Villa por la ciudad de Guadalajara. O sea, eso fue, vamos, lo nunca visto, vamos a decirlo así. Claro, el tema no estaba con esto resuelto, pues porque se había complicado mucho el asunto, ¿no? O sea, al final, pues lo que suele pasar con este tipo de revoluciones, donde, digamos, el pueblo, la capa social popular, digamos, juega un papel importante. Entonces, al final, las rencillas personales, las rencillas que llevan tiempo, pues afloran y se relacionan también con los problemas de la guerra y todo se embarra mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siguieron Villa y Carranza con sus respectivos ejércitos luchando en Guadalajara y, como digo, de manera más extensa en Jalisco. Como dije, Villa se hizo con Guadalajara en diciembre de 1914, pero es que Carranza volvió a entrar en enero de 1915 y Villa volvió a entrar en febrero de 1915 y luego Carranza entró otra vez en abril de 1915. O sea que vemos que en el lapso de cuatro meses cambió la ciudad de manos cuatro veces. O sea, en diciembre entró Francisco Villa en la ciudad de Guadalajara, en enero volvió a entrar Carranza, en febrero volvió a entrar Francisco Villa y en abril volvió a entrar Carranza. Aunque, bueno, no fue Carranza en persona ni fue el después Francisco Villa en persona, pero, bueno, digamos sus ejércitos. Bueno, pues en todas estas cambios de manos es donde se acuñaron unas monedas y las acuñaron el ejército del norte, es decir, el ejército de Pancho Villa. Al parecer, y esto, bueno, se sabe por cuestión oral, o sea que tampoco es que sea del todo seguro, estas monedas se acuñaron en un tren. Era un tren móvil, una ceca móvil estaba instalada en un tren, entonces iba de un lugar a otro en tren, o sea, en un vagón, imaginad, ¿no? Claro, ya entendemos por qué la labra de las monedas pues era muy deficiente. Bueno, pues ahí en Guadalajara debieron acuñar monedas de 1, 2 y 5 centavos. Son monedas con un diseño bastante sencillo y son monedas con un diseño muy semejante al que tenían las monedas de Aguas Calientes y de Chihuahua. O sea, se ve que este mismo tren o estos mismos cuños los utilizarían en distintos estados. Bueno, no los mismos cuños exactamente, pero bueno, digamos el mismo diseño y probablemente las mismas matrices. De hecho, las monedas de Jalisco y de Chihuahua solamente se diferencian en que en la leyenda uno pone Estado de Jalisco, que está abreviado, y en el otro pone Estado de Chihuahua, también abreviado. O sea que no tiene nada. Como digo, son monedas de 1, 2 y 5 centavos y son relativamente comunes. Vamos a decir que tienen, bueno, una rareza relativa. O sea, no es que sea algo fácil de encontrar, así de que en cualquier tienda las tenemos, pero bueno, tampoco es una cosa especialmente complicada si estamos un poco atentos a las subastas internacionales y especialmente a los comerciantes mexicanos. En esta subasta de Bricks and Bustos hay varias variantes de estas monedas. La que sí que es muy rara es una prueba de un peso de 1915 que hicieron en Guadalajara. Además, es una prueba bastante curiosa porque el diseño es el mismo diseño que tenían los pesos del siglo XIX acuñados en Guadalajara. O sea, es una moneda, digamos, muy tradicionalista, vamos a decirlo así. Claro, esto permitía que la... si se hubiese llevado a buen puerto, si esta moneda hubiese existido, pues sería más fácilmente aceptada, ¿no? por la población, porque la población estaba acostumbrada a utilizar monedas con estos diseños. Se habían acuñado durante buena parte del siglo XIX y muy probablemente todavía estuviesen circulando por Jalisco con bastante normalidad. Bueno, durante la guerra no, como hemos dicho, se habían atesorado. Estas monedas tenían una marca de Zeka con una G y una A, que es la marca de Zeka de Guadalajara, y luego tienen una marca de ensayador que pone JD. Y es que no hay ningún ensayador que se llamase JD, además de que tampoco tiene sentido poner una marca de ensayador cuando no hay ensayador. Simplemente esto era una moneda en cobre. Nadie tenía que estar controlando la aleación de la plata cuando esto era una moneda en cobre. Bueno, era una prueba en cobre, digamos. Se supone que la moneda que harían sería en plata, pero es que esa moneda no la llegaron a hacer nunca. Bueno, la hipótesis de Bricks and Bustos, que me parece una hipótesis razonable, es que esta JD que pusieron ahí en el ensayador se podría referir al general José Delgado, que era un poco el que estaba controlando estas acuñaciones. Bueno, pues podría ser. Como digo, estas monedas no se llegaron a acuñar nunca. O sea, este peso de 1915 fue una prueba, pero nunca llegó a haber una moneda en plata en Guadalajara, del peso de 1915, pero sí que lo hubo en Chihuahua. Y además las acuñaciones de Chihuahua fueron posteriores a esta prueba de Guadalajara. De nuevo, este peso de Chihuahua de 1915, hombre, no voy a decir que es una moneda fácil, pero bueno, con un poquito de paciencia se puede encontrar. La que es rarísima es la prueba en cobre del peso de 1915. Pero rarísima, rarísima. O sea, los ejemplares se contarán con los dedos de una mano, seguro, vamos. Y es curioso que echando un vistazo al libro que antes he citado, de Howland Wood, que como digo, es del año 1928, pues citaba esta prueba. Pero la curiosidad es la forma de que la citaba. O sea, él estaba haciendo una relación de las monedas que él tendría constancia, o que hubiese podido inspeccionar. Y entonces citaba el peso de Chihuahua y luego indicaba en la siguiente línea que había otro peso parecido a ese de Chihuahua, pero hecho con otros cuños. Bueno, probablemente se estuviese refiriendo a este peso de Guadalajara, a esta prueba. Y diréis, pero bueno, no se habrá dado cuenta de que es otro material y demás. Claro, pero es que muy probablemente Howland Wood no hubiese podido tener una moneda en su mano, seguramente, o vamos, una prueba. Seguramente lo que le hubiesen llegado serían improntas o dibujos o alguna cosa. Muy probablemente una impronta para poder diferenciar un cuño de otro. Y bueno, pues se daría cuenta de que no era igual, pero no podría ver los detalles y probablemente no podría ver ni siquiera la marca de Zeca. Es curioso que luego en catálogos posteriores que se hicieron en los años 50, 60, pues esta prueba no se cita. Ya llegados a los 70, sí que se cita porque ya apareció un ejemplar en el mercado a finales de los 70. Y bueno, pues a partir de entonces estaba muy claro que estas pruebas existieron. Lo que pasa es que no han llegado muchos más ejemplares hasta nuestros días. O sea, como... Bueno, que yo sepa o que existen bricks and bustos hay dos ejemplares. Este de los años 70 que salió del mercado y el que ahora están ofreciendo. Así que bueno, pues ya veis que es una rareza tremenda y es una rareza que nos ha dado la excusa de adentrarnos un poquito en la revolución mexicana y he visto que hay bastantes cositas que se pueden contar en futuros podcast y que se pueden escribir en futuros artículos. Así que bueno, probablemente no sea la última vez que en este canal hablemos de la revolución mexicana. Espero que os haya gustado el podcast, espero que hayáis aprendido algo y nada, yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.